Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez. Envide, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Bueno, continuamos con este tema de cómo aprovechar el sistema financiero americano. Les recuerdo, es un tema amplio. De hecho, cuando yo vivía en los Estados Unidos, yo tomé un curso de siete días. Sí, siete días, cuatro horas. Eran 30 horas lo que tomamos. ¿Para qué? Para conocer y aprender. Ahorita, pues, vamos a ver las bases, los cimientos, las razones principales para que tú, como extranjero, puedas obtener acceso y aprovechar el sistema financiero en los Estados Unidos. Bueno, yo siempre les digo, cuando tú, cuando tú vas a los Estados Unidos y no te has capacitado, tú quieres. Y no es queja, no es que estén mal. Eso no sucede. Tú vas a actuar de acuerdo a tus paradigmas que tienes en tu país de origen. Y lo digo así porque nos escuchan en México y fuera de México. De cualquier país, tú vas a ir a hacer eso. Acabo de estar con un amigo que fue a Europa y me dice, oye, Francisco, allá las conexiones no son iguales. Entonces, quiero que lo tomen así. Si tú vas y te llevas tu computadora y no llevas un adaptador, no puedes cargar tu computadora o tu teléfono. Lo mismo, lo mismo nos pasa cuando vamos a Estados Unidos y no tienes en mente lo que tienes que adaptar, adecuar, que es diferente. Bueno, recuerden la base. Para que tú aproveches el sistema financiero, número uno, es el EIN. ¿Qué es el EIN? Es el RFC de una empresa. Si tú constituyes una empresa, te van a dar un EIN. ¿Qué quiere decir el EIN? Employer Identification Number. Ahora sí, esa es una forma que puedes obtener financiamiento a través de tu empresa. Son más cosas, pero vamos a empezar con las bases. La siguiente es el SSN. ¿Qué es el acrónimo de SSN? Social Security Number. Oye, yo no soy americano. ¿Cómo tengo un seguro social americano? Yo dije que yo tenía seguro social americano y mi esposa también. Ah, tú como extranjero. Y aquí te recuerdo. Y fíjense, me encanta porque se conecta con todo lo que estamos compartiendo, ¿no? Fíjense, hay 22 clasificaciones de visas. Yo creo que 20 visas, 20 tipos de visas, te permiten tener seguro social americano. Obviamente, la más común, que es la de turista B1, B2, no te lo permite. Pero, si tramitas una visa de inversionista, de comerciante, de profesionista, de ejecutivo, una visa de estudiante, puedes obtener seguro social americano. ¿Y qué crees? Hasta ahorita, porque no sé si vayan a cambiarlo después, el seguro social americano es de por vida. O sea, ese seguro que tenemos mi esposa y yo desde 2007, lo vamos a tener de por vida. ¿Y qué estamos haciendo? Pues lo estamos operando, trabajando, y por eso, por eso tenemos las opciones que sí, sí estamos aprovechando el sistema financiero americano. Bueno, y la otra, porque ahorita, sé que me escuchan miles, miles, y los saludo a toda la República Mexicana, de personas. Oye, mi primo está allá, mi primo está ilegal, y mi primo, él ya está aprovechando el sistema financiero americano, y no tiene eso que dice usted, ni el EIN, porque no tiene empresa, ni el SSN, que es el Seguro Social Americano. Ah, claro, hay otra tercera opción, hay más. ¿Cuál es? Tú vas y tramitas el ITN, así se identifica, es Identification Tax Number, o el FTIN. Son lo mismo esos dos, pero ¿qué quiere decir? Porque en algunas formas te ponen ITN o te ponen FTIN. El FTIN quiere decir Federal Tax Identification Number. ¿Cómo le hago para tramitarlo? ¿Cómo extranjero? Tú te presentas en el SAT americano y te lo pueden otorgar. ¿Cómo? Así de fácil. Por eso muchos ilegales pagan impuestos y por eso muchos ilegales tienen historial crediticio y aprovechan el sistema financiero americano. ¿Pero qué es lo importante? Ya dijimos que hay el EIN, el SSN o el ITN. Si tú no tienes flujo, ¿qué significa flujo? No tienes ingresos y egresos en tu cuenta de banco, muy difícil, muy difícil que obtengas financiamiento. financiamiento. Oye, yo soy emprendedor, yo traigo un proyecto y fui y no tengo nada de eso y obtuve financiamiento. Por supuesto, dije que había más. ¿Por qué? Porque allá hay personas con dinero que le apuestan a proyectos. proyectos. Entonces, sí, claro que sí, tienes que hacer una estructura y claro que puedes obtener financiamiento. Ay, recordando, les digo a mi padre, ¿no? Decía, le sacas más a un duro que a un desnudo. ¿qué significa? En Estados Unidos hay gente que tiene mucho dinero. Si tú presentas un proyecto viable, un proyecto con un plan de negocios, un proyecto con proyecciones financieras que sugiera que proyecte que vas a ganar dinero, que vas a impactar a las personas, por supuesto que hay gente que va a arriesgar. y ustedes lo han visto en ese programa de los famosos tiburones, ¿no? Ellos llegan sin dinero y ¿qué dicen? Te doy una parte de mi empresa por dinero. Si esto empezó, esto que vemos de los tiburones aquí en México y bueno, no sé cómo se llame ese programa en Latinoamérica que estoy seguro que también existe. Ay, entonces hay gente con dinero que ve en el proyecto, sabes que tú vas a trabajar, yo le pongo una parte de dinero y por supuesto también puedes hacer eso. Pero aquí estamos hablando, la más rápida sería con EIN, SSN o el ITN. Si tú eres extranjero y no quieres tener problemas en los Estados Unidos, te sugiero que no tramites el ITN. ¿Por qué? Porque como los paisanos que están ilegales hacen eso, tú cada vez que entres y salgas, pues vas a ser como sospechoso. Oye, ya lo tengo y no me ha pasado nada, felicidades. Pero, ¿qué es lo más importante? Que muestres que tienes ingresos en México. Bueno, pues vamos a dar respuesta a la pregunta del día. Big Bang, el uniforme que siempre deseaste tener, presenta Con la visa de turista, ¿tengo derecho a supervisar o dirigir mi empresa en Estados Unidos? Primero, recordando, tu visa de turista también es de negocios. Tu visa de turista te da derecho a ir a vender productos. Y acuérdense, ¿qué tienes que hacer? Que al ingresar tienes que decir que vas de negocios. Tú en ese viaje, si dices que vas de turista, te quitas ese derecho. Entonces, regresando, esa visa te da el derecho a supervisar, pero no a dirigir tu empresa. Oye, pero tú ¿cómo le haces, Francisco? Tú no tienes ahorita ya visa de inversionista que tuviste, tienes visa de turista y negocios y tú tienes empresa. Pues sí, pero yo opero desde México. Ahí no hay problema. El problema viene cuando tú hables al público en los Estados Unidos. Tienes que tener una persona que la dirija y que tú supervises a esa persona. Se nos está acabando el tiempo. En verdad, les agradezco. Estamos en este tema que es cómo aprovechar el sistema financiero americano para que podamos aprovechar. Fíjense, podemos venderle mucho a Estados Unidos y ¿qué creen? Nos podemos apalancar, financiar, de todos los recursos que tiene ese país. Y les recuerdo, capacítate, vas a ir a competir con los mejores y para eso te invito que adquieras, es una inversión mínima, el Congreso Empresarial. 20 expertos y un servidor te vamos a compartir y enseñar información de implementación inmediata que será de mucha utilidad. si tú ya estás en ese país o que vas apenas vas a ir, te sugiero que lo adquieras. Será de tus mejores inversiones ya que serán de muchísima utilidad. Bueno, y les recuerdo, miércoles a sábado, nuestros eventos, te garantizo que pondremos en ti esa semilla de empresario global ¿para qué? Para que tú puedas aprovechar ese gran mercado. Vámonos, se nos acaba el tiempo, los espero en el siguiente programa. Bendiciones para todos. Gracias por habernos acompañado en este tu programa que te ayudará a convertirte en empresario global. Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos con Francisco Castellanos Álvarez. Nos escuchamos el próximo fin de semana.